Y ya nos vamos directamente a este segundo encuentro de Winners Quarters Vamos a ver a Beto, LCA Beto contra LFT Emil Nos vamos directamente a Pokémon Stadium número 2 Vamos a ver ahí el juego anotar poco a poco Vemos ahí un Rapid Jump de parte de Emil Que ya le sale 16% le llena un poquito de tinta Y lo empieza a presionar en esa plataforma No lo deja salir Vemos todavía a Emil Todavía 0% bueno pero rápidamente ya La oportunidad que esta vez empieza a meterse Vamos a ver a Emil Una granada que no logra hacer buen spacing todavía en ese momento Uy ahí vemos un intercambio de golpes Uy le quiso leer ese salto a ese yardage Le quiso leer algo, no lo logro conectar Vemos ahí cuidado porque ahora si lo puro doliar ese yardage Aventándole ese porro smash, 94% Beto se escurre rápidamente, muy bien Beto intentando regresar Pero este Emil no lo deja, no lo deja regresar El escenario sano y salvo Y con ese down and smash le quita el primer stop Este Emil todavía con un porcentaje bastante sano Vemos ahí ya las conversaciones Lo mantiene afuera pero regresa Y no solamente regresa sino que empieza a meterle más porcentaje Ya 39% Condicionándolo bastante bien Emil lo mantiene afuera ¿Será que se nos va? Le quiso leer ahí algo Y ¿Será que se nos va? Uy que buena Ahí esperándole la plata afuera Pero todavía no se hiciste para quitarle Y él es otro, mantiene todavía afuera Regresa este Beto todavía de manera correcta Lo lee, no, no, no le da No le da, no le puedo dar Regresa de una manera muy rara Pero pues funcionó bastante bien Este Emil le puse ahí un batazo No es suficiente Le está costando a este Beto en ese momento Pues juntarle el stop, definirlo Y Emil cada vez le hace más y más porcentaje Lo mantiene afuera Ya con un grab se nos puede ir el buen Beto Un grab, cualquier aéreo que logre conectar a Emil Va a ser suficiente para quitarle el stop Pero mientras Beto ya está defendiendo Ya está metiendo ahí las manos Pero hace granada, le logra pegar Lo manda del otro lado del escenario Uy pero un backer todavía no es suficiente A pesar de tener ya 193% No es suficiente para quitarle el stop Vemos ahí un rabanazo Que muy buena, muy muy buena Este Emil no logró Más bien no hizo que este Beto le pegara Tigra, sí, claro que sí Pero no le quita el stop Le está costando muchísimo trabajo En ese momento quitarle el stop Lo manda del otro lado Y es con 190% Granada, quien lo manda ahora del otro lado Otra granada Y está suficiente para quitarle sus segundos El stop Emil todavía con la delantera 144% Vamos a ver si logra mantener el stop Vemos ahí a los combos Uy le está leyendo todo a Beto Como un libro abierto Lectura y redacción de parte de Emil Estamos viendo ahí Estamos viendo a Emil Que como 147% Es suficiente para el forwarder Para quitarle el stop Todavía Beto tiene un largo camino Que recorrer si quiere llevarse a este encuentro Pero no hay nada así posible Lo hemos visto aquí en el SA Y en todo el mundo Mi combat es posible en este momento Aunque Emil está manteniendo Una presión muy 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 buena Forwarder que conecta Hay un down kill Que ya empieza a ganar los combos No logra hacer mucho Pero igualmente un pito Está reaccionando Le conecta a ese forwarder Pero todavía no es suficiente Para quitarle el stop Este Emil regresando al escenario Otra vez un grab No mantiene para afuera No lo manda para arriba Y le quiso leer Ahí el error es que lleve la plataforma No le conectamos el Ahí sabemos más Y todavía está batallido Para quitarle ese segundo stop Que está haciendo un muy buen trabajo Este evento en este momento Uy Saidi Caderazo No logra quitarle el stop Aparecer Es que la mano está muy pesadito Uy Un trobo para adelante Vamos a ir a Rábano Vamos a ver ahí Un open A pesar de tener bastante Porcentaje Ya Ya Porque le quitó el stop Y eso nos vamos a una vida Este evento Con muchísimo porcentaje Vamos a ver si logra hacer el combat Pero un open Va a ser suficiente Para quitarle el stop Y el primer El primer encuentro De este set Un acero a favor A Emil A ver ahí en el chat Míganos Si el traje Que tiene Emil En este momento Es de colegiera O no es de colegiera Hagan sus votaciones Hagan grupo de 3 Y hablen del tema Pero lo que hablan del tema Ya nos vamos a este Segundo encuentro No hay cambio Esto se mantiene igual Y nos vamos A Tau Al parecer Al parecer Vamos a ver si ya Este stage Comun poco más de espacio Le beneficia A este evento Que al parecer Si Ya empieza con sus combos 41% Está arriba Pero lo mantiene bien Este evento Está manteniendo bien Con esos darles El spacing Para que Siding no logra conectar Vamos a ver A Beto Están ahí Cuando me notaron Ya está un poquito Más paciente No yo creo que Emil Está ahorita Más paciente Pero está paciente No le está ayudando Demasiado Le está Está controlando Puros Pero ya empezó Con los combos Se le fue Ese es el tercer NERD Pero igual Sigue ahí Hubo situaciones Ya no le aprovechó Quiso irse por lo seguro Por el rodillo No logró conectar Y poco a poco Le está haciendo Por ese Trague Uy Pero Conecta ese Lamentablemente No logra Quintarle El stop Vamos a ver Ahí Se equivoca Este Este De manera Llorara Para afuera Vamos a ver Ya el porcentaje Está prácticamente Igual Ahí No había visto Por una vez No supe Qué pasó Pero bueno Emil salió Volando A señal Intenta leer Un rod al parecer No lo conecta Un rod Uy Estamos viendo Ahí un Stitch face Sí Eso es Eso es No No lo conectó Lo mandó Al suelo Pero con Un Ya supecita Para que no te tienes Ahora sí Veto Por primera vez Está en la delantera Se le va El porcentaje De esa Compresión De Outthrow A Offer Uy La granada Le pasó Rosando la falda De su destino Vemos ahí Uy Uy Quitó el rodillo Un poquito Andes Qué buena Veto Ahí Pero la plataforma Llegó a salvar A Emil De ese combo Que estaba haciendo Este evento Forward throw Sí Lo manda para adelante Situación de Edgar Logra regresar Veto Y Todavía le está haciendo Más Porcentaje De parte De este De este De este Le 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 No Le le No le 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 vemos Ahí Comversión De óperas Solo uno Dos No Lo metió Más Lo metió Menos Lo manda Para afuera Uy Y No hay un Sapi ¿Será? 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 No No aprovecha De cierre Y grave Este evento Pero estaba Teniendo ya Una delantera Considerable Solo le falta Cerrar Este Este Stock Para llevarse Toda la Y Se lo lleva Sí Se lo llevó Ese forwarder Se nos va Rápidamente Ya este Emil Solamente tiene una vida Vamos a ver Cómo la aprovecha Ya Vlog Y le quiso leer Ahí Lo que La reacción De Beto No la leyó Bien Muy buen intento De parte De este De este Mil Que lo mande Para afuera De este Beto Una paciencia De parte De Beto Ahí esquivando El down Es más de este Mil Y haciéndole Bastante Porcentajes Uy Otro Stinch Face Uy Le conecta 59% Solamente Esa cosa Ya la La ventaja La tiene Totalmente Este Beto Lo manda Para afuera Lo espera Ahí en el Edge ¿Será? Sí Uy Qué buena Ahí mantiene Para afuera Ahora lo está Regresando Regresa Pero condicionando El escudo Condicionando El salto Y con un Backer Se lleva El Stock Y el segundo Encuentro Nos vamos A un tercer Juego 1 a 1 Chicos Vamos a ver Aquí A nuestros Convinjantes Aquí Al guapísimo De Beto Y al guapísimo Pero no tan guapo De Emil Dos de los mejores Jugadores Aquí en Querétaro Dos de los mejores Main Inclink Y bueno Beto Últimamente Hace que hagan Mucho pitch Ya es prácticamente Un main pitch Pero sabemos Que su Inclink También es mortal Dentro de la comunidad Juego de Dios Es muy buen Muy buenas partidas Estamos teniendo Aquí en Slip Y bueno Vamos a ver En que termina Este tercer Encuentro Vemos la cara De concentración La concentrancia De ambos jugadores Y nos vamos A este tercer Encuentro Final Destination Pero en la casa En la casa de Emil Vamos a ver Si eso le da Superpoderes Tipo Saiyajin Si es posible Que se lleve El encuentro Gracias a Este tercer Bueno No sería por eso Pero vamos a ver Como procede Estamos ahí Juego neutral Piense a agarrar Este Beto Con vasos 36% Pero este mismo Se queda 3 Ahí vemos Ay mía Ya Uy Le quiso Le quiso hacer La comprensión De Ned A Downer Para Se ha quedado En el stock Pero no lo logró Se le fue Se le salió De las manos Y este Beto Ya está Empezando A hacer Más Porcentaje Pero nada Que le pega En la cara Hasta tal Ya 87% Vemos ahí Ya Beto Con sus conversiones Con sus rábanos Beto Beto Ahí Haciendo más precio Con los rábanos Con los test Y Emil Está jugando Más paciente Un poquito más paciente Que pueda tener Ya sé que había dicho Que no era Producente Que es Cuidado Taba paciente Pero en ese momento Está siendo Un poquito más paciente E inteligente Está esperando Oye Oye Esos Si no Los logras Leer bien Si no las tiendas Le puede costar Bastante Hasta el stock Ahorita Le costó Porcentaje Ya 124 Se los puede De cualquier cosa Y qué hermosa Conversión De parte de Emil Un no percance Un no percance De la Upsmash Le quita el stock A este evento Y se lleva la delantera Y aquí es cuando vemos Que no importa Cuanto porcentaje tengas No importa Si estás abajo Bueno en este caso Arriba De porcentaje De tu adversario Puedes llevarte el stock Y la delantera Y la delantera 55% ¿Será que se nos va a dar De un pacto? No Está todavía Muy pero muy sana Para que ese pacto Lo comate Digra Digra Lo aprovecha Casi lo aprovecha Ya tenía mucho porcentaje Para hacer esa compresión Vemos ahí El shopping De parte de Emil No lo deja bajar No lo deja bajar Uy Le da un cuadrazo A la cara Uy Qué buen stock De parte de Emil Que bonito Y le quita el stock Y esto Ya nos vamos A dos stocks A dos stocks Pero claro Este Emil Todavía con la lena entera Vamos a ver Si lo va a aprovechar O si no a este evento O como que está Haciendo el comeback Ahí vamos a Beto Ya esquivando Está mostrándose un poco Con un otro Más firme Está esperando La reacción De este Para ver Cómo se equivoca Muy Buen juego De parte de los dos Pero el Emil Tiene esa ventaja Pero mantiene afuera El missionario Let's Garden Ahí Ahí vamos A ver Tenemos una combinación De juegos De parte de los dos Let's Garden Vamos a ver Ahí Y ese juego No la reconecta ¿Será con Krim? ¿Será con Krim? No es Krim No Se le fue el corte El ataque ¿Cuál es el oro? Quítate Vemos ya Emil Desesperado Si ya le quiere quitar el stock Ya quiere terminar este juego Y seguir avanzando Pero Beto Todavía tiene mucho Que decir Que no la debe de estar Vemos ahí Unas pataditas No le va a nada Uy Un patron Es que es para Matarlo para afuera Pero no Regresa este Beto Regresa Y todavía El 6 control Empieza a tener este bien Pero Beto no se deja Le está buscando ahí Un grab Lo pata para al lado Y para afuera Que ahora sí Le son sorprendentemente Bueno y hay de parte De este Y me lo cacha Vamos a ir Ahí Buenos Los va a querer No lograr No lograr Ninguno Pero le cacha Le cacha ese salto Con un Ocash Y de nuevo La historia se repite Vemos que ningún Porcentaje Define nada Otra vez Beto Sacando la delantera Uy Se va para Se va para afuera Después de una noche Pero logra regresar Y que hay directito En ese forward smash Forward smash De parte de Emil Esto está Último Está 0 Porcentaje Eso está Ahí ven Este juego No es de nadie Vamos a ver Cuál de los dos Logra Aventajarse del otro Vamos ahí Uy Están mejorando Por los romanos Define Otro que Logra conectar Ya Un 42% Un Oper Otro Oper No logra conectar Vemos ahí Uy Situación peligrosa Un Lentra Un Lentra No logra conectar nada En cambio Emil Intentó hacer Ya Pero no No le salió Vemos ahí Otro Rapid Ya Igualando Dos porcentajes Granada Uy Logra conectar Ase granada Haciendo Bastante Porcentaje 86% Vemos ahí El Oper Todavía no suficiente Para matar Este Emil Está muy cerca De quitarle El stock Pero todavía No logra Uy Se sale Por la granada Por la granada Y estaba muerta Ese evento Vamos a ver Todavía no suficiente Para quitarle El stock De ese Tanto Granada Todavía no conecta Emil Quiere quitarle El stock Está impaciente Para quitarle El stock Vemos Backers El tercer Backers Para quitarle El stock Se lleva Este encuentro Dos a uno De parte De Emil Avanzando Todavía En el semifinal Eso se ve Muy bueno Estamos comiendo Todo se ve Porque todavía Falta Más Matches Para quitarle Para quitarle